Cuando en 2009 se estrecharon las manos, el entonces ministro de defensa Francisco Vidal probablemente no sospechaba que quien asumía la comandancia en jefe del ejército estaría involucrado en un posible caso de enriquecimiento ilícito, 3 mil millones de pesos, por los que el general en retiro Juan Miguel Fuentealba deberá dar explicaciones ante la justicia. El general Fuentealba por su propia historia, tiene una carrera militar brillante, tiene que dar explicaciones. Palabras de quien sugirió su nombre dentro de los candidatos de la época, años en los que según algunos abogados de derechos humanos ya se hablaba de un estilo de vida que generaba sospechas. Se referían a su oficina como la oficina de Pablo Escobar y eso vinculado a los lujos, a la ostentación fue vox populi al interior de la institución y ciertamente que también de las autoridades públicas. Los argumentos de general Fuentealba frente a preguntas generales eran convincentes. ¿Y cuáles eran sus argumentos? No me acuerdo el detalle, pero bueno, si compré una propiedad es porque vendí otra. ¿Y de los autos qué le decía? Es que le fascinaban los autos. Movimientos inmobiliarios sospechosos entre familiares, además de la compra y venta de autos de lujo, son algunas de las dudas que figuran en su patrimonio. Y que no calzarían con los ingresos que recibía como funcionario público, el servicio de impuestos internos jamás lo notó. El servicio de impuestos internos está permanentemente haciendo todo tipo de procesos de fiscalización. El que no se conozca no significa que no lo estemos haciendo. ¿Y lo están haciendo con el general? En muchos casos estamos haciendo este tipo de... Específicamente en el caso de construyentes de alto patrimonio estamos permanentemente haciendo este tipo de fiscalización. El sueldo del general en retiro entre 2010 y 2014 habría sido cercano a los 4 millones de pesos mensuales bruto. Otro antecedente que la Fiscalía Centro-Norte podría solicitar al Ministerio de Defensa para conocer en profundidad. Todo aquello que sea requerido por la Fiscalía y que pueda ser proporcionado por el Ministerio de Defensa, por las Fuerzas Armadas o por el Ejército en particular, se va a entregar. Hay que investigar. Esto ya de que no pueda tener un patrimonio como ese, alguien que gana lo que ha ganado el general Fuente Alba, es algo complicado. La Cámara de Diputados evaluará constituir una nueva comisión investigadora ante los antecedentes conocidos, o incluso que sea la misma comisión que indaga el presunto fraude en el Ejército la que se haga cargo. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.